Hola niños y niñas, hoy aprenderemos sobre los órganos del cuerpo. Primero que todo, observaremos la siguiente silueta humana. En ella podremos ver el corazón. El corazón tiene el tamaño de una mano empuñada y se encuentra al centro izquierdo de nuestro tórax. Está protegida por las costillas y su función es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge el oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser expulsada a todas partes del cuerpo. También podemos ver los pulmones. Los pulmones son dos órganos ubicados en el tórax separados por una zona denominada mediastino, espacio donde se encuentra el corazón. Los pulmones están diseñados para absorber la mayor cantidad de oxígeno del aire y traspasarlo al corazón. También se encarga de las sustancias sobrantes, es decir, el dióxido de carbono. El estómago. El estómago se encuentra en la parte alta del abdomen y su función es digerir los alimentos al mezclarlos con jugo digestivo, convirtiéndolos en líquidos diluidos. Repasemos la ubicación de los órganos y su función. Corazón. Los pulmones. El estómago. Sistema óseo. Los huesos nos permiten estar de pie y protegen nuestros órganos internos. Los huesos son firmes y rígidos, o sea, no se doblan, pero sí se pueden quebrar. Para poder moverse, los huesos están unidos a articulaciones. Como había dicho antes, los huesos protegen algunos órganos. Por ejemplo, las costillas protegen el corazón y los pulmones. Y el cráneo protege el cerebro. ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos? No podríamos sostenernos de pie y nos moveríamos como un gusano. Seríamos seres amorfos, o sea, sin forma. Para esta habilidad, es muy importante nuestra columna vertebral, ya que ella nos sostiene. Ahora que sabes de nuestros órganos y huesos, ¿estás preparado para responder las siguientes preguntas? Gracias. 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 Gracias.